Miles de fieles de las religiones afro-brasileñas teñen de blanco la playa carioca de Copacabana. Entre velas y ofrendas, la imagen sonrosada de Yemanyá, la reina del mar para los seguidores del candomblé y el umbanda, fue llevada hasta la vera del mar en una procesión rodeada de un sinfín de rituales. Yemanyá es la fuerza del mar, es nuestra fuerza marina que trae positividad y se lleva las energías negativas por la sal del agua, explica Cainara, una de las responsables del evento y celadora de Ubanda y Candomblé. Al ojo desentrenado, que espera algo parecido a una procesión al estilo de la vieja Europa, le sorprende la alegría y la música que se entrelazan en canciones y ruedas de baile, con notas de ascendencia africana que inundan la playa. La música es nuestra oración, oramos a través de los cánticos y esta música sirve para decir a nuestros orillas lo que queremos. Durante el ritual, varios fieles se santiguan antes de abrir las manos y cerrar los ojos, con intención de percibir la energía que emana de unas velas encendidas. Además de ser una fiesta totalmente religiosa, es importante porque sirve para mostrar al pueblo que la religiosidad también está en la calle, es capaz de reunir a varias personas en el mismo espacio para cantar y adorar a nuestros orillas. Con el tiempo, el Candomblé y el Umbanda rebasaron la frontera racial y en especial el culto Ayemanyá, que ahora cuenta con seguidores que incluso no se consideran fieles de esos credos de origen africano.